Gracias, presidente y colegas. Yo también celebro que se esté revisando, revocando esta decisión que fue tomada de una manera apresurada y coincido con el colega. Acá no hubo error. Hubo error porque sabíamos o los proponentes sabían exactamente lo que se estaba haciendo. Por eso no hubo debate, por eso se cerró la lista de oradores, por eso se hizo todo rápido. Yo no me voy a referir a los dictámenes porque, en primer lugar, porque ese debate tenía que ser anterior. Si tenemos la duda sobre la constitucionalidad de cualquier proyecto o sobre la corrección de cualquier proyecto, eso se debe batir en comisión. Y estamos perdiendo la noción de la importancia de lo que hacemos. Porque cada vez que aprobamos leyes o aprobamos resoluciones de una manera apresurada, sin el debate en comisión, lo que estamos haciendo es convirtiendo en precaria o atentando contra la seguridad jurídica que es tan importante y que depende en gran medida de las leyes que nosotros aprobamos. Estamos menoscabando las funciones que cumplimos. Tampoco me voy a referir a los dictámenes porque en esta misma Cámara hay asesores jurídicos, hay funcionarios de comisiones, hay directores de comisiones, que si esto se hubiese enviado a comisión, nos hubiesen advertido de los errores que se estaban cometiendo. O sea, acá no hubo un problema de que no hubo conciencia de lo que se estaba haciendo, si no hay ningún precedente de lo que se hizo. Desde el momento que no había ningún precedente, obviamente se tenía que haber hecho la consulta. Pero el debate tenía que haber sido mucho más amplio y tenía que haberse dado en comisión. Hay que empezar a respetar al personal que fue formado, que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que trabaja en las comisiones, que dirige las comisiones. Tenemos que recuperar esa práctica de que el Senado se toma su tiempo y toma decisiones razonadas y de esa manera y sobre todo se genera el debate político. Fíjense, este es el único poder del Estado que tiene legitimidad popular y que es plural. El único poder judicial no tiene legitimidad popular porque los jueces no son electos por el voto popular, son designados por un medio indirecto, tienen una legitimidad que es indirecta. Pero acá, a diferencia de otras experiencias y otros países, acá no se votan a los jueces. El poder ejecutivo es unipersonal, el poder ejecutivo está integrado por el Presidente de la República y nadie más. Así que el único poder del Estado donde está representada o debería estar representada, la pluralidad de las distintas opiniones y sensibilidades, las distintas ideologías, los distintos programas políticos es el Congreso. Y para que el Congreso funcione realmente tenemos que respetar esa situación y tenemos que discutir, y discutir hasta el cansancio. Yo sé que hay colegas que se aburren, yo sé que hay colegas que no están acostumbrados a que existan debates largos. Fui legislador con uno de los dictaminantes y recuerdo que en esa época terminábamos a la noche, terminábamos tarde las sesiones de la Cámara de Diputados en ese entonces. Y ni siquiera se le cortaba la palabra a los expositores cuando se cumplía el tiempo, eventualmente, si se pasaba mucho, sí, ahí se le cortaba la palabra. Había mucho más vocación de debatir, de dialogar, y no nos equivocaríamos tanto, y no pasaríamos tantos papelones si debatiéramos más. Y espero que esta situación, y también digo, a pesar de que respeto mucho a los dos colegas que, a los dos colegas que dieron su opinión, de todas maneras, dos dictámenes son insuficientes. Este es un debate mucho más complejo que lo expresado en esas una o dos páginas que, unas cuatro o cinco páginas en total que se expresan en esos dictámenes. Ahora, volviendo al tema, yo espero también que esto nos sirva para dimensionar el daño que le estamos haciendo a esta institución, el terrible daño que le estamos haciendo al Congreso como institución cada vez que tomamos este tipo de decisiones sin debate, sin el asesoramiento correspondiente. Nosotros nos enteramos, muchos nos enteramos ahí durante la sesión en la que estábamos tratando hambre cero, estábamos anotados para hablar, estábamos preparando nuestras intervenciones, estábamos escuchando a los colegas y nos enteramos de que se iba a plantear este tema. Tiene que haber más respeto entre nosotros, pero sobre todo tiene que haber más respeto a esa población que nos votó y que espera que el Congreso funcione como tal, como un ámbito plural del debate. ¿Cómo queda la imagen del Senado? Más deteriorada aún de lo que ya está. Y eso es peligroso, porque si la gente no tiene confianza en quienes le representan, si la gente no ve al Congreso paraguayo como una institución a la cual se puede recurrir cuando hay una crisis y el país está en crisis y la crisis va a empeorar porque estamos endeudados, cada vez hay menos recursos, entonces, ¿qué queda para la población? Si no confía en el Ejecutivo, si no confía en el Judicial, si no confía en el Legislativo donde estamos personas votadas por el pueblo, ¿qué le queda a la gente? ¿Qué le queda a la gente? Salir a la calle y si no pasa nada, ¿qué más le queda a la gente? Tenemos que recuperar la confianza del pueblo paraguayo y para eso el Congreso tiene que funcionar con integridad. No podemos estar improvisando y sacando este tipo de resoluciones de una forma apresurada y en este tema en particular, en un tema tan sensible. Fíjense que el tema de las inmunidades ya fue motivo de polémica en los procesos constituyentes durante la Revolución Francesa. Dividió la opinión de los revolucionarios. Algunos estaban a favor, otros estaban en contra. Por eso no voy a entrar en la cuestión de fondo porque este tema, si lo discutíamos adecuadamente, nos ofreció una oportunidad, una oportunidad muy importante para establecer los límites de los fueros, el carácter de los fueros. Podría generarse un debate mucho más válido. Ahora este debate se está generando bajo presión y justamente los fueros están para que el Congreso no se sienta presionado. Pero ciertamente se está por temor, qué sé yo, de un proceso, por temor de lo que sea. El Congreso tenía que haber tenido este debate antes y si tenía este debate antes, no hubiésemos estado en esta situación. ¿Y cómo queda el Presidente de la República? El Presidente de la República que salió a justificar esta decisión con un argumento, por cierto, lamentable. Dijo que ya se le había dado tiempo suficiente al Poder Judicial y el Poder Judicial no hizo nada. Se fue en un foro internacional, el Presidente de la República fue consultado por esto y volvió a defender esta decisión. ¿Cómo queda la confianza en el Congreso fundamentalmente? ¿Y cómo queda la confianza en el Poder Ejecutivo? Ahora, quiero también referirme, quiero aprovechar esta oportunidad y no voy a decir nada nuevo probablemente, pero quiero aprovechar para referirme también porque acá no es solamente el Congreso del problema. El Congreso abusa de sus funciones y cuando abusa de sus funciones la gente está ahí para reclamarnos y yo celebro que esa presión popular haga que hoy estemos revisando esta decisión. Ahora, los demás poderes del Estado también abusan de sus funciones. Estas leyes que se le dio con complicidad de este Congreso al Poder Ejecutivo, no solamente ahora sino antes, leyes que rayan la inconstitucionalidad y que otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. Algunas ni siquiera fueron implementadas, como la famosa Ley de la Superintendencia de Jubilaciones, que se caía el sistema, que era urgente, que teníamos que aprobar, que aprobamos a las apuradas, ni siquiera está reglamentada. Díganme un problema que haya asumido hasta este momento esa Ley de Superintendencia de Jubilaciones. Y el Poder Judicial, decía el colega, esto es lo mismo que si el Poder Judicial legisla. Y sí, el Poder Judicial legisla. En los hechos legisla, cambia las leyes. Con la historia de la interpretación, cambia las leyes. Gracias al Poder Judicial, hoy tenemos la Ley 1626, que rige para algunos, pero no para otros. El Poder Judicial fue la primera institución que presentó la inconstitucionalidad contra la Ley 1626, en beneficio propio. Y a partir de ahí se presentaron miles de inconstitucionalidades. O sea, de hecho, la Ley de la Función Pública quedó totalmente sin efecto. El Poder Judicial en deuda, en el 2017, cuando se vetó el presupuesto, Santiago Peña, siendo Ministro de Hacienda, pidió una acción de certeza constitucional, pidió a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, por la vía de la certeza constitucional, le autorizó al gobierno, al gobierno de entonces, a asumir una deuda de 500 millones de dólares. Díganme dónde está la competencia del Poder Judicial de endeudarla al país. Y el Poder Judicial crea procedimientos que no existen, que no están previstos ni en la Constitución ni en las leyes. O díganme en qué artículo del Código Civil o de cualquier código procesal o de la Constitución, está la llamada acción de certeza constitucional. Y la Corte Suprema de Justicia se excede en sus competencias en materia de control de constitucionalidad, declarando en algunos casos, hay algunos casos documentados, con efectos generales, la inconstitucionalidad de leyes de este Congreso, cuando la Constitución Nacional dice claramente que la inconstitucionalidad es para efectos particulares. Tenemos un problema en el marco de la división de poderes que no es solamente un problema del Poder Legislativo. Dicho esto, Presidente, yo creo que en esta sesión tenemos la oportunidad, y es una lástima que se haga bajo presión, pero tenemos la oportunidad de deshacer algo que se hizo mal. Algo que se hizo mal. No se debió haber hecho de esa forma apresurada, clandestina, sin el debate necesario. Nosotros tenemos la obligación de honrar el Congreso. Fíjense que esta institución tiene una tradición de miles de años, desde las asambleas de los griegos, desde la República, pasando por la República Romana, las repúblicas, las repúblicas venecianas, la Carta Magna, miles de años, miles de años donde el Congreso fue justamente el lugar donde acudía el pueblo o los parlamentos, las asambleas, como quiera llamarse, acudía el pueblo para demandar y exigir que se respeten sus derechos. Hoy tenemos la oportunidad de honrar esa tradición. Y fíjense que en Paraguay, en Paraguay, cada vez que hubo una deriva autoritaria, ha sido el Congreso el que ha salido a defender la democracia. El golpe del 96, la crisis del 99, el golpe del 2000, en cada ocasión que la democracia ha estado en riesgo, ahí ha estado el Congreso para defender. Sin la existencia del Congreso y de un Congreso plural, probablemente nuestra joven y frágil y defectuosa democracia no hubiera persistido. Y tenemos también que honrar nuestra propia condición de representante. Yo espero que no solamente revoquemos esta decisión, sino también revoquemos la remoción de Katia González, que fue desde todo punto de vista inconstitucional y contra nuestro reglamento, yo espero también que deroguemos la ley de Hambrecero y volvamos a restablecer plenamente los artículos de la ley de FONACIDE. Y espero que este sea un punto de inflexión para que realmente actuemos con integridad y con independencia. Y finalmente les digo, y este es un pedido especial a los colegas del oficialismo, les digo que para poder cumplir plenamente nuestras funciones tenemos que actuar con independencia. Les pido por favor que se independicen del quincho. Muchas gracias, presidente y colegas.